¡Gracias! Como los montes rodean la ciudad de Jerusalén Igual el Señor rodea también siempre a su pueblo fiel Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre En la tierra que le ha dado Dios a su pueblo en herida Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre O sea que su pueblo empiece a obrar en mi vida Hacer bien Dios a los buenos, a los hombres de buen corazón Que los que por mal camino van hallarán su perdición Como los montes rodean la ciudad de Jerusalén Igual el Señor rodea también siempre a su pueblo fiel Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre En la tierra que le ha dado Dios a su pueblo en herida Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre O sea que su pueblo empiece a obrar en mi vida Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre En la tierra que le ha dado Dios a su pueblo en herida Porque el mal gobierno no, 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 dominará por siempre Hacia que su pueblo empiece a obrar en mi vida Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Gracias.